El pasado jueves 20 de enero tenía lugar en el Club de Prensa de la Nueva España un encuentro con Carmen Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, para hablar de emprendimiento, innovación y digitalización. La fecha de hoy se puede decir que el 23% de nuestro Producto Interior Bruto ya proviene de la economía digital, es decir, si fuera un sector vertical sería el segundo sector de mayor contribución al PIB solo detrás de la construcción. Uno de los grandes retos es llegar a formar una generación de españoles y españolas en habilidades digitales y por eso hemos desplegado el Plan Nacional de Competencias Digitales con más de 3.700 millones de euros, que una parte ya está canalizada a las comunidades autónomas a través del Ministerio de Educación para cambiar el currículum en la enseñanza primaria y secundaria incorporando las habilidades digitales. También hemos reformado la Ley de Formación Profesional, incorporado las habilidades digitales en todas las familias de formación profesional y hemos creado tres familias más que son Big Data, Inteligencia Artificial y Cyberseguridad. También estamos con la Universidad desarrollando más grados y más posgrados en temas de especialización tecnológica, pero aún así no es suficiente. Existen cuatro veces más demanda de puestos de trabajo cualificados de cara a futuro que oferta existente. Ahí es donde necesitamos también, junto con el sector privado, desplegar cursos, microcertificaciones en habilidades digitales y en competencias digitales claves para aportar el tejido empresarial y económico nacional de esos perfiles que demanda tanto el mercado. Si alguien quiere encontrar trabajo hoy, por favor, que se forme en habilidades digitales. Estamos en un mundo donde hay que entender que la empatía, la creatividad, los valores, el sentido común, probablemente no lo reemplacen las máquinas. Y siempre digo que estamos en un mundo por venir que está en manos de los humanos, no de la inteligencia artificial. Y con esto quisiera agradecer a la Secretaría de Estado y agradeceros a todos por haber estado aquí. Y muchísimas gracias. La digitalización desde el punto de vista de Caja Rural es algo absolutamente clave. Como bien dices, no solo del propio funcionamiento de la empresa, sino también para los clientes. La digitalización nos permite ofrecer al cliente una experiencia de usuario cada vez mejor y ofrecer unos servicios punteros, que es al final a lo que nos dirigimos. Sobre todo desde la pandemia, al final los clientes, se han lanzado a hacer cada vez más trámites online, por supuesto los bancarios. Nosotros ofrecemos ese servicio digital para todos los servicios que tenemos, vamos a decir, en nuestro porfolio, pero además ofrecemos también la atención presencial. Complementamos esa atención de forma unicanal. Creemos que en una digitalización combinada, dándole al cliente a elegir el canal que más le guste para que le atendamos.